hola chavos bienvenidos a nuestro nuevo vídeo hoy vamos a ver otro vídeo sobre photoshop de cómo bueno les voy a decir cómo crear un postal o un regalo para alguien muy especial ya sea su pareja su amigo o al que quieran la persona que le quieran regalar o este pequeño regalo virtual ya que estamos en ya que vamos entrando esta época de de la época navideña donde pues casi todo dicen que es armonía y pues qué mejor regalo que darle que un regalo virtual hecho en photoshop con cada quien con su imaginación bueno empecemos abrimos nuestro foto y vamos a crear un archivo pues de las proporciones que ustedes quieran en el caso les recomiendo que sea de mil por 750 bien ahora vamos a tomar la herramienta de rectángulo y vamos a crear un rectángulo así bien más o menos por aquí bien y le vamos a agregar un degradado le damos clic secundario opciones de superposición de degradado damos al desplegable y elegí en esta parte vamos a elegir un tono grisáceo más o menos por ahí por ahí estará bien le damos en ok creamos creamos un nuevo nivel de color pero que sea blanco blanco vamos a ponerlo blanco le damos en ok damos nuevamente en ok y le ponemos un con un giro de 180 grados bien y como ven pues con la situación con el tercer nivel de color ya hace que se separe lo blanco de lo grisáceo pueden mover esto a lo que ustedes quieran por ejemplo ahí está bien damos en ok y le damos en ok ahora vamos a duplicar esta capa con control j ahora la vamos y tomamos la herramienta de selección y la la posicionamos del lado derecho bien más o menos por ahí y para hacer que esta parte de la gradiente es este justo en medio vamos nuevamente a opciones de fusión de la capa copia a superposición de degradado y le damos en invertir para que se posicione ambas ambas gradientes en el centro bien le damos en ok y como ven ya vamos consiguiendo ese efecto de libro y ahora lo que lo siguiente sería vamos a duplicar y esta capa nuevamente la primera capa la forma 1 bien ya saben con control j para duplicarla y estado ya vamos a eliminar el efecto la ción lo explica este ojito de efectos para quitarle el efecto de gradiente bien de tal forma que nos quede el color gris o el color que tenga seleccionado en este punto hacemos doble clic para que nos lleve el selector de color y lo ponemos todo en negro total damos en ok y esta capa la posicionamos en la parte de abajo de todas las capas bien vamos a darle un desenfoque para crear un efecto de de sombra para ello nos vamos a filtro desenfocar y perdón desenfocar desenfoque gaussiano le damos en ok y como ven pues el pequeño efecto de sombra ya va obteniendo nuestro resultado que queremos pueden moverle este desplazante hasta que el resultado que ustedes quieran lo dejaré más o menos por ahí estoy en ok y duplicamos esta capa de sombra bien ya saben ustedes con control j tomamos la herramienta de selección y la posicionamos en la parte derecha de nuestro pliegue de postal bien más o menos por ahí ahora con la tecla de control seleccionamos ambas sombras vamos 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 a vamos a funcionar estas las dos sombras para crear una sola capa con ellas para ello pulsamos control más e para crear una sola capa de las ambas capas y pulsamos las teclas control más de para transformación libre bien le damos clic secundario y ya de formar una vez que tenemos esas mallas simplemente arrastramos estos desplegables para conseguir un efecto de bueno más más realista no más o menos por ahí también en esta más o menos por ahí un poquito más bien en esta parte también más o menos por ustedes se mueven hasta que tengan el resultado que desean y pues más o menos por ahí damos en enter y ya vamos obteniendo ese acabado en tercera dimensión bien ahora vamos a colocarle una imagen en esta parte seleccionamos la 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 el papel izquierdo y buscamos una imagen que eus yo he encontrado una en google que es esta ustedes también pueden hacer lo mismo bien y bueno presionamos control a le damos a edición y copiar ahora nos vamos a nuestro proyecto una vez seleccionada la hoja izquierda vamos a trazados y dice que máscara vectorial le damos clic secundario y hacer selección le damos en ok y como ven y como ven nos hace una selección perfecta ahora nos vamos a edición y le damos en pegar dentro y como ven pues la imagen se pegó en nuestro proyecto pero respetando los límites de la hoja bien nos vamos nuevamente a capas y ahora seleccionada esa imagen pulsamos control t para transformación libre y simplemente la arrastramos hasta el punto en la que pues nos gusten más o menos por ahí esta parte me gusta damos enter y pues como ven la imagen pues ya se pegó a nuestro nuestra pliegue de hoja respetando los límites como había dicho antes ahora pues ya solamente pues nos quedaría colocarle un mensaje un mensaje para nuestro para la persona que recibirá ese regalo no es seleccionamos la herramienta de texto y ponemos un texto por ejemplo queridos amigos les deseo una feliz navidad y pues damos gente y como vemos pues está debajo simplemente arrastramos esta capa hacia lo súper para que quede en por encima no vamos a cambiar el color para que quede más como le diremos más presentable a un tono azul más o menos no por aquí más o menos ahí y pues como ven el efecto está pues considerable no está 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 muy 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 bonito podríamos decirle no entre comillas y pues para ponerle un acabado más más como le diremos para terminar nuestro proyecto lo podríamos agregar un otro acceso como estas campanas que encontré vamos a la rastra y la colocamos aquí como ven y con la herramienta de y con la herramienta de transformación libre pues simplemente la achicamos más o menos por ahí y simplemente la colocó más o menos estamos enter y pues amigos como ven el acabado pues está mejor no un acabado en 3d y pues simplemente nos queda guardarlo y ya saben lo pueden compartir ya sea en facebook hotmail messenger skype en de la manera que ustedes quieran es simplemente un por ejemplo un obsequio que le pueden hacer a un amigo y ya como y como están y como es digital pues no habrá digamos como digamos no habrá preocupaciones de que si la pierde por si es física o no sé bueno no me sé explicar bien bueno espero y pues esto les haya gustado el pequeño el acabado pues a mi parecer está está muy bien para esta época y muy muy como le diremos aplicada no para esta temporada bueno bueno chavos se cuidan eso es todo espero les haya gustado este pequeño video tutorial si quieren más tutoriales sobre photoshop pues simplemente pídanmelo y pues y si tienen una duda sugerencia déjenmela acá abajo en los comentarios y cuando tenga tiempo yo les responderé bien sin más que decir que se la pasen bien y pues se cuidan y para